La policía prendió el día de ayer a la madre y al padrastro de una niña de 7 años que fue encontrada muerta en el mes de febrero en el barrio Valparaíso. Es evidente que esto ocurrió hace unos 6, 7 meses atrás. El resultado de esta investigación el día de hoy, entendemos junto con el Ministerio Público que tenemos a dos personas sospechosas y a partir de este momento podríamos nosotros tratar de prever y asegurar un poco mejor la investigación de lograr identificar la participación criminal de cada una de las dos personas, ya sea una como autor y el otro como cómplice o viceversa. Están en este preciso instante tomándole su declaración informativa. Una de ellas es justamente la madre y el otro es el padrastro. Seguramente luego de que concluya sus declaraciones y presentara ante el juez, se podrá definir su situación jurídica de esta persona. La abogada Darlene Franco es quien está llevando este caso adelante. Le damos los buenos días. ¿Nos puede hacer más o menos un resumen de este hecho que viene del mes de febrero? Bueno, jueves de carnaval, mes de febrero, desaparece la niña Maite de solo 7 años de edad y es encontrada el sábado en una torral semi-enterrada si en un momento no se ha podido determinar si había signos de violencia por delito sexual. La autopsia determina asfixía mecánica por sufocación. En la audiencia cautelar, mi persona solicita a la juez de control jurisdiccional la necropsia de la niña que ya posterior a un mes fue realizada. ¿En marzo? En marzo fue realizada la necropsia de la niña y es cuando fue determinado que sí la niña ha sufrido violencia sexual y de que ha habido muchas interrogantes desde la desaparición de la niña hasta los actos investigativos que fue hecho con la policía y el Ministerio Público. Uno de ellos que se llamó mucho la atención es que la ropa de la niña había sido encontrada doblada bajo su cabecita en este martorral, lo que sospechaba que una persona que comete delito sexual no va a tomar su tiempo de semi-enterrar a su víctima y colocar la ropa bajo su cabecita como una conducta de arrepentimiento, de dolor, de algo que ha hecho que no era que hacer. Otra cosa que nos llama mucho la atención es siempre decir que el agresor vuelve siempre al lugar del crimen. Entonces, no han llevado, yo como abogada, no me han llevado hasta el lugar donde fue encontrado el cuerpo de la niña, hasta he hecho un floral, fue realizado una misa y todo más. Pero lo que más llama la atención es, durante los seis meses que venimos haciendo las investigaciones, las constantes contradicciones. ¿Cómo es que termina detenida la mamá y el padrastro tantos meses después? Porque nosotros hemos propuesto que hiciera recolecta de amuestras de ADN para hacerlo comparativo con lo que hemos sacado en la necropsia, como era el pulperro, pelos públicos, velocidad, ADN y además de la tierra que había sido recolectada donde se encontró la niña. Y siempre se venía retrasando porque no podían, porque no tienen tiempo, porque son personas de bajo recurso. Pero lo que más llama la atención es que la abuela que estaba cuidada de la niña Mayté, ella se indica el padrastro. Y las declaraciones, porque hemos venido solicitando ampliación de declaraciones, las declaraciones angélicas son demasiadas contradictorias. ¿Cuáles son las contradicciones en las que han incurrido la mamá y el padrastro a la pequeña? Mira, primero la madre dice de que su celular estaba freado y de que ella recibió la denuncia que su hija estaba desaparecida por su suegra. Diciendo que es la mamá de ella que tenía la custodia de la niña. Después de ella dice de que su celular estaba cargando en la casa de su mamá. Ahí empieza. Después de otro tema que llamó mucho la atención, que recién ayer me enteré, de que el día de la autopsia la madre no quiso entrar para reconocer el cuerpo de su niña. Imagínense, somos mamás y uno desesperado quiere hasta morir para poder saber la cosa y ella no quiso. No ha sido ella que había reconocido el cuerpo de su bebé. Y ayer en la declaración ella dice que en la necropsia, prácticamente obligada a la entrada para hacer la necropsia, y ella dice que reconoce a su hija por las manos y los pies. La niña estaba semi enterrada, ya decía, más de 48 horas, estado ya en decomposición. Era casi imposible reconocer la niña por las manos y los pies. ¿A qué conclusión ha llegado o cuál es la hipótesis que se maneja? ¿Cómo habrían sucedido los hechos? Bien, siempre digo que nosotros abogados no podemos violentar la presunción de inocencia de nadie. Pero la señora ha habido tenido un problema con su pareja, actual pareja, que es el padrazo, justamente para la fecha del carnaval. Ese es un tema que ya fue del estudiado por la policía. Otro tema es de que la niña no estaba estudiando, que la niña se iba a ser inscrita en un colegio por Plan 3000, de que la niña se desaparece, primero ella dice que era a las 10 de la mañana, después ella dice que la niña había desaparecido después del almuerzo. O sea, hay tantas hipótesis que... Y un tema muy importante, en la autopsia que da asfixía por sufocación mecánica, hay marcas en el rostro de la bebé de uñas, pero el rostro de la chica es chiquitito. Y para el tema de la sufocación había crecido una mano chica, no era una mano de un hombre, es una mano chica. Entonces, empezó, pero el trabajo que ha hecho la policía de seguimiento hace seis meses, todo se ha direccionado a la madre y por ende al padrazo. Por el tema de la relación que han tenido, por el tema de la relación madre-hija, y por la predisposición de la madre para realizar todos los actos investigativos. Y es más, el Ministerio Público dice que ella solamente buscaba al fiscal cuando había citaciones. Después de esto nada. Yo estoy chocada, como a todas las personas, porque yo he estado desde el primer momento, sigo siendo abogada de la niña Maite, por parte del padre progenitor, y se tiene que investigar, y como siempre digo, sea quien sea el culpable, tiene que pagar por esa muerte horrenda. Ya están entonces detenidos la mamá y el padrastro de esta pequeña. Nos vamos a quedar atentos a lo que sucede. Gracias. Ok. Seguimos con más en la...